¿Cómo les va? Muy buenas noches señoras y señores, estamos desde Tucumán, estamos en el estadio de la Ciudadela para vivir la nueva fecha del campeonato de la Primera Nacional, en este caso la Tercera vendrá el pitazo del árbitro para iniciar el juego el partido en marcha, movió San Martín la pelota, venía para Fisuales, que la tiene por el sector izquierdo es, acá es de arte, pelotazo buscando la costa muy rápido San Martín, nuevamente la pelota, el grasaje, aquí se viene el santo la pelota le queda a Daniel, la tensión, miren el taja, mete el centro a Daniel, le queda Copetti, ¡Gol! el atletito Rafaelá, apareció Copetti, tomó la pelota de aire y a los 28 pasa a ganar el partido del equipo visitante capturó ese rebote, estuvo atento y uno de los goleadores del torneo, dice que Atlético de Rafaelá en 29 le gana San Martín 5 a 0 en la Ciudadela la chance para el Atlético de Rafaelá de aumentar la ventaja buscando el segundo el centro de Iván Martín San Martín, atento por los calcos imágenes de lejos ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Brondel! sorprendió a todos con ese zapatazo Arce que estaba adelantado no pudo con esta pelota y a los 38 casi 39 Atlético de Rafaela 2, San Martín y 0, golazo de Brondel que sorprendió a todos y el propio Arce que no pudo 2 para Rafaela 0 para San Martín y seguirá Gonzalo Gutiérrez aquí la tiene Mosca metió el centro para Costa ahí está ¡Lo viene el arquero Sara! Sara salvando me pegó de aire Tito no ven excelente la respuesta del arquero bueno, cambio de Mosca no pudo costa pero sigo eso el try lo piso Ramiro Costa bueno, esto quedó desde el primer tiempo y se ha proyectado el segundo y aquí se viene Funes entra a Funes ya pasa a Brondel y ahí más ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Atlético de Rafaela! otro zapatazo esta vez fue Funes nada que hacer para Nacho Arce la pelota se metió en el ángulo de esta manera a los 29 Atlético de Rafaela con ese golazo de Funes termina anotando el tercero 3 para la visita 0 para San Martín terminar con los Pierro Arnos Bastier y el final del partido señores el final del juego el árbitro el señor Cariano dice que se terminó el partido de la Ciudadela triunfazo de Atlético de Rafaela goleada sobre San Martín golazos de Blondel de Copetti también de Funes Atlético de Rafaela sufrió la San Martín por 3 a 0 ¡Gracias por ver el video!